Es una reforma no educativa, es una reforma laboral la que se ha planteado. Y nosotros, por supuesto, queremos que haya solución, queremos que los maestros pongan de su parte, también queremos que la Federación y el Gobierno del Estado se sienten a dar resolución. No podemos seguir viviendo de esta manera con los problemas que tenemos de Guerrero, que queremos que venga la inversión general, pero también vamos a traer la inversión privada. Pero para que venga la inversión privada, tenemos que dar seguridad, que no se nos obligue, que el que va a invertir no quiere ir a donde haya problemas. Y nosotros, los detergentes, vamos a dar seguridad y vamos a dar trabajo para todos. Es necesario que venga la inversión privada. Y por supuesto, la inversión de la Federación también. He de reconocer que uno de los sectores más golpeados en estos tiempos es el sector del ministerio. Y debo también expresar que el movimiento cerrado a nivel nacional no firmó, no firmó, prácticamente eso que nos están aplicando como reforma. El camino. 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 Gracias por ver el video.